Hola gentecita, yo soy el Kunikojugon y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Sekiro Shadow's Die Twice Bueno entonces, estamos acá en la puerta de la cueva nupcial El episodio anterior pues, habíamos adelantado varias cositas Ya tenemos para hacer los dos finales del juego Y pues después de haber hablado con Kuro unas cosas Nos hicimos una idea de que acá en esta cueva nupcial donde encontramos la piedra fragante Me parece que se llama, podríamos ir al palacio manantial Entonces nos metemos acá y vamos a ver que sucede ahí cuando decía rezar Bueno entonces nos ha agarrado un pedazo de cuerda grandota gigantesca Y no solo un pedazo, es todo un muñeco muy gigante Bueno entonces de esta manera Es que vamos a terminar llegando a el palacio manantial Que es una zona también muy bonita como varias zonas del juego Y ya es la última zona del juego La última zona nueva del juego que vamos a ver Bueno nuestro héroe lobo Ha llegado a su destino Bueno entonces por aquí bajamos Por la cuerdita Es un muñeco de junco la verdad No se que significado tenga Pero debe ser un significado chévere estoy seguro Bueno entonces cogemos este cosito unas grajeas Y acá de una vez les cuento Nos vamos a enfrentar a un jefe que ya es conocido Pero esta es como su versión real Entonces venga a ver nos preparamos Primero vamos a necesitar unos objeticos Que a este jefe se le puede matar fácilmente en su última fase Entonces quiero ver Tengo dos cuentas de oración Y no tengo recuerdos Listo entonces vamos a enfrentarnos A este jefe ya conocido Yo siempre empiezo por acá Para ver si algún día Le puedo hacer ahí un Una ejecución Pero no Entonces esta monja ya la conocíamos Y para Para asegurarnos La primera fase O por lo menos yo en este momento Me voy a tomar una Un dulce de Gokar Y ahora si le vamos a pelear directamente Porque ya no nos va a bajar esta habilidad Pero si me está bajando harta sangre Bueno necesito Entrar en ritmo Que es lo que pasa con todos los jefes Llega un momento donde entramos en ritmo Y le podemos hacer mucho daño Mucho daño Si sabemos pelearle adecuadamente Bueno entonces Esa señorita está Ya a punto de perder su Su postura Y no me quiere lanzar ataques Para hacer ataques peligrosos todavía Este ataque siempre Me lo cala porque me lo No me lo defendí a tiempo Listo necesitamos que nos mande Un ataque peligroso Y no hubo necesidad Listo entonces esta muñequita Ya prácticamente esta muerta Acá Nos echamos para este ladito Cogemos la ramita Y seleccionamos a nuestra enemiga Y no le mandamos A toda la cabeza Entonces Ya le hemos quitado dos fases Ahora Vamos a utilizar Una técnica Que es casi como trampa Entonces se trata de eso Uno Dos Tres golpes Por mucho cuatro Y utilizamos el barreno Y así va a caer La verdad Esta técnica es un poco tramposa Pero no quiero perder Mucho tiempo Con esta señorita Tiene un gusano Ahí vemos que Por eso es que Tiene tres esferas De vitalidad Y se me acabaron Los verrenos Entonces Uh oh Bueno ya falta el último El último Esfuercito Listo ya con esto Acabamos con ella Con ese puñado de polvo De cenizas También se le puede estunear Listo ya que acabamos Con ella definitivamente Y vamos a acabar Con ese cien pies Tan feo Bueno digamos Que el muere solo Pero vamos a asegurarnos Listo ya Esta jefe Ha muerto Entonces nos dice La monja corrupta Protegía un puente Que conducía Al palacio manantial Dice Tablero de Conteo de dragón Tablero de conteo Tallado en un pozo Grande De jae El poseedor tendrá Acceso Un mayor surtido En las tiendas Los mercaderes Codician estos objetos Según la tradición El palacio manantial El palacio imperial Reconoce como mercaderes Supremos A quienes ostentan El rango de dragón Y como tales Reciben el mejor Trato posible Listo Entonces ahí subimos Un nivelcito Dos Dos niveles Bueno uno Mentira Entonces vamos A mejorar El poder de ataque De una vez Con los recuerdos De la monja corrupta Que nos cuenta La monja corrupta Estaba entre los apestados Y se erguía Frente al palacio manantial Sin duda La inmortalidad Era una cualidad Adecuada Para la eterna Vigilante del palacio Su nombre es Yado Bueno entonces Ahí nos cuenta Historia de esa señorita No La verdad No No tiene mucha historia Que digamos Entonces Me toca Adquirir Alguna habilidad Voy a ahorrar Un poquito Cuatro Voy a ahorrar Cuatro para Comprar La medicina De mi potencia Listo Y aquí Ya podemos Seguir adelante Con nuestra travesía En el palacio Manantial Listo Entonces acá ya llegamos Hasta la entrada Del palacio manantial Allá vemos Sus vistas Y como es la zona Hay un lago En la mitad Aquí prácticamente Podemos ver Toda la zona Entonces vamos a Bajar rápidamente Por acá Unos salticos Toca hacer bien Los agarres Y este último salto Luego lo Cae limpiamente Entonces yo siempre Arranco por aquí Y en esta parte Llevo equipada La Sabimaru Que esta Hoja Afecta mucho A los guerreros De esta zona Entonces con esto Es suficiente Vamos a utilizar Esto para asegurarnos Asegurar nuestra victoria Y listo Vamos a echar Para adelante Entonces allá Vemos el primer Señorito Estos son Más o menos Fáciles Pero Venga a ver Una esfera Amigo de almas Va a utilizar Unas esferitas Ya que estamos acá Esos enemigos Parecen fáciles Pero le Le mandan Un hechizo Que lo debilita Completamente Y ese es el El peligro Con esos enemigos Entonces vamos a utilizar Aquí estos objetivos Para ganar Más Recursos Más almas Y más dinero Y vamos a seguir Adelante por acá Ahora ya hay otro enemigo Entonces estos enemigos Caen muy fácil Ya los otros Son un poquito Más complicados Acá hay dos Tres tipos de enemigos Se puede decir Listo Entonces acá Sigo avanzando Rápidamente Y por acá Me voy agachadito Aunque ya me vieron Entonces a este señor Se le cortan Le cortan el cuello Con la Sabimaru Y ya quedan Indefensos Entonces Eso les pasa Por tener el cuello Tan largo Entonces Creo que me han visto Entonces esta gente Es lo mismo Bueno Acá me va a hacer Un ataque continuado Listo Y acá Hay dos enemigos Uy Estos Tienen buena puntería Pero No son rivales Para nosotros Listo Acá acabamos Con el último De los del tejado Y vamos ganando Y vamos ganando Experiencia Se puede decir Que vamos farmeando Un poquito De experiencia Entonces por acá Allá está Nuestro Próximo enemigo Nos dejamos caer Y nos volvemos Agarrar Y Adiós amigo Listo Así vamos Despejando Esta zona Muy fácilmente Aquí Ya me vieron Pero tengo La Sabimaru Que es lo más Defectiva Con la Sabimaru No les corta El cuello Venga a ver Le cortamos El cuello A este Listo Estos muñequitos Son facilitos Facilitos De esa manera Entonces Una esfera Amigo De riquezas Este señor Lo matamos Inmediatamente Listo Y por este lado Ya se puede decir Que Esta Esta zonita Está limpia Entonces Vamos a seguir Avanzando Digamos que Se puede decir Que esta zona Está Dividida En varias partes Uff Si son varias partes Entonces Esta es una de ellas Se puede decir Que esta es la primera Parte de la zona Y por acá Van a ver Unos perritos Que estos perritos Lanzan rayos De una vez les digo Entonces nos los bajamos Con nuestro Churiken Socavador Que ya está A buen nivel Acá Cogemos a este Señorito Y seguimos Matando perros Entonces A mi me pegaron Un Un golpazo De electricidad Pero pues No fue La mayor Cosa Bueno Venga a ver Utilizamos Otras esferitas Ya que estamos En eso Y por acá Hay unos perritos Estos perritos Son duros Y uno se deja Arrinconar De ellos Entonces Ya estamos A punto De acabar La zona Digo Esta La partecita Que les digo Y acá Acabamos Con todos Esos perros Anguila Todos Ya la mayoría De objetos Los hemos leído Un dulce Yachariku Bueno Entonces Seguimos avanzando Acá No vamos Todavía A coger Por el agua Porque por el agua Todavía no se puede coger Así está la cosa Entonces Por eso Tengo que ir Por estos lados Por la Bueno Por esta zona Y recogiendo Objetos Listo Ahora Vamos a acabar Con estos dos enemigos Que de acá Este es el primero Que cae Y este Muere de un espadazo Mortal Listo Entonces Esta zonita Ya quedó limpia Ahora Vamos a seguir Avanzando Que por acá Hay un ídolo Del escultor Y vamos a conectar Con él Mientras Vemos que Estamos en nivel 3 Tenemos buen dinerillo Va a comprar Gastarlo en emblemas Espirituales Listo Y vamos a seguir Adelante Que aquí Ya es un poquito Más complicado Entonces Empezamos Atacando a este señor Y vemos que Allá hay una señora Venga a ver Que nos cuenta Bueno esta señora Nos está ayudando Venga a ver Por qué Listo Entonces esta señora Nos dice Nos cuenta la historia De un señor Y acá Bueno vamos a seguir Adelante Uy me estaban Ya casi Me bajaban La vitalidad Con ese poder Que tienen Esos tipos Allá uno Desde lejos Entonces Vamos a seguir Avanzando A toda velocidad Por acá Cogemos a este señor Antes de que nos Afecte Y lo mismo Venga a ver Que por acá Hay un objeto A unos emblemas Espirituales Entonces ya que me acuerdo Va a utilizar Riqueza Eh Posesiones Y espíritus Listo Esta ya Ya Se acabó Su poder Ahora vamos a Colocar esta Entonces por acá Yo me Meto Siempre despacito Y cojo a este señor Por la espalda Y me le voy Rápidamente A este anciano Lo que sea Y ahí van cayendo Entonces Vamos a ver Que objetico Pólvora amarilla Listo Y seguimos Adelante Acá hay otro Objetito Hígado de anguila Entonces Seguimos Por este ladito Y nos vamos Colgando de una vez Creo que Alguien nos Percibió Entonces El caso Es que aquí Nos bajamos Por ese tejado Y toca Volver a ese tejado Para coger A unos Tipejos Que no demoran En pasar Por acá Bueno Vamos a matar Al primero Que se nos Atraviesa Ah bueno Los estaban Buscándome Porque seguro Me oyeron Entonces vamos A esperar Que este señor Venga por ahí Y le vamos A hacer una ejecución Con estilo Ahí ya está A punto Listo Y se le podría No no se le puede Hacer al segundo Entonces Este señor Solo es usarle La sabimaru Y ya Sabimaru Y listo Le cortamos El cuello Un desenfundado Mortal Y está muerto Listo Entonces ya Por ese lado Esos señoritos Vamos a seguir avanzando Acá ya se pone Más Técnica La pelea Porque Se nos van A acercar Los señoritos Entonces toca Traerlos hasta acá Como les digo Listo Toca traerlos Porque si no Por allá Nos pegan Una matada De alguna manera Lo mejor Es que este Se venga Le cortamos El cuello Y eso es todo Para él Ahora No demora En llegar Otro En volverme Viejo Alguno Venga A ver Matamos A estos Desde lejos Uno Dos Tres Y la última Listo Todavía faltan Por salir Allí Unos enemigos Entonces Me voy a mover Por acá Antes de que Ellos Salgan Y me puedan Rodear O algo Toca matar A estos Señores Porque ellos Nos atacan Desde lejos Y nos Nos crean Una anomalía Que nos Como ya dije Nos debilita Al máximo Al lobo Entonces A este señor Yo no le quería Cortar el cuello Pero Así son Las cosas Bueno Entonces Acá La parte Que sigue Es complicada Porque nos Hacen Una encerrona Tremenda Dos de esos Señores Que Le bajan La vitalidad Con esa Anomalía Entonces Acá toca Entrar Yo pues Se puede Entrar De varias Maneras Y la que Voy a hacer En este Momento Es matar A este Señor No 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 Se puede Crear Esa anomalía Es que Es un Peligro Listo Y ahora Este Otro Señorito Vamos A pelearle Listo Ya estamos Cerca De bajarle La vitalidad Con la Espada Mortal Eso Es muy Fácil Y eso Que no Está El Máximo No Está No La Utilice Con Emblemas Espirituales Por lo Que no Tengo Bueno Entonces Aquí Nos Metemos Por este Atajito Una Escama Del tesoro Que ahorita Vamos a ver Subo Suba Lo real Acá Venga A ver Que encontramos Agua Del palacio Vaso lleno De agua Divina Una bebida Popular Entre los Nobles Del palacio Cuando llega Una comitiva Nupcial Al palacio Del manantial Esto es Lo primero Que se le Ofrece El néctar Del palacio De los nobles Bebe Cuando quieras Bueno Es como una bebida Que de pronto Nos puede Recuperar Salud La verdad Nunca La he utilizado Bueno Entonces Ya aquí Conseguimos Esos objetivos Únicos Sobre todo Es agua Es agua Porque las Las escamas De carpa No son objetos Únicos Pero Pues no importa Y acá Nuestro último enemigo De esta zonita Ya se puede decir Que esa era La segunda parte De la zona Y ya tenemos Nivel 4 Acá se sube Experiencia Pues más o menos Fácil Entonces Ya que estamos En esta Vamos a adquirir Medicina Emma Potencia Ok Medicina Emma Potencia Aumenta El efecto De los Objetos De recuperación Emma Le enseño Esta técnica Al escultor Hace mucho Tiempo Retener El sabor De la medicina Mejora Sus efectos Sin embargo No hará Que sepa Mejor Listo Entonces Ya esa medicina Nos va a sanar Más Y ahora Solo faltaría El tajo Nictibio Revés Para desbloquear Fuerza viva Pero Como ya les dije Al final De este gameplay No creo Que desbloquee Muchas habilidades Mejor dicho No desbloquear Muchas habilidades Entonces Vamos aquí Nos subimos Por el tejadito En esta zona Es como Nos estamos Devolviendo Por donde veníamos Pero por el tejado Entonces Nos subimos A esta zonita Y vamos a buscar A nuestros enemigos Entonces Ellos los vamos a Cuerdes Premios Ni se van a dar cuenta Que estábamos ahí Entonces Este es el primero Que cae Y yo Pues Voy a ir Por este Que este Siempre me ha tocado Los cojones Entonces Aquí Ya murió Y por último Este otro Ya está Muy muerto Listo Entonces Ahora nos vamos A enfrentar A un enemiguito Con una técnica Que Pues Hay veces Funciona Hay veces No Entonces De todas maneras Pues me voy a enfrentar Para Derrotarlo Entonces Por acá No hay nada más Vamos a ver Si este señorito Venga A ver Utilizo otra Que no sea esta Para quitarle Este pasaje Flotante Listo Cuantos de estos Puede que lo stunee Y lo matemos Uy Nos stunee Listo Entonces Me toca hacerle El frente Al máximo Me levantó De un solo Entonces Vamos a esquivarla Y Todavía no le tengo El timing A este señorito Otra esquivadita Listo Ya tengo una idea De como esquivarle A este señor Entonces Tú Eres un torito Que siempre Cae muy rápido Vamos a tratar De ganarle La espalda Que es Que es Que en esta zona Él No Tiene Mucho Mucha capacidad De maniobra Bueno Y le vamos quitando Ya le hemos quitado La mitad Entonces Acá Le huimos Y a torear Este toro Este toro Ese toro Esa es La forma De matarlo Toreándolo Toreándolo Vamos Torito Listo Ahí le estuñamos Un poquito Entonces Le pegamos Sus pasajes Flotantes Que esta técnica Le hace harto Castigo Listo Aquí ya Cayó Ese señor Entonces Este toro Ser eso Nos va a dar Una grandiosa Y espectacular Cuenta de oración Nuestra cuenta de oración Número tres Y una habilidad Adquirida Habilidad pasiva Que aumenta El número de emblemas Que puedes Portar Los emblemas Son manifestaciones De arrepentimiento Los arrepentidos Acarrean muchos emblemas Quizás Esta bestia Inocente Sufrió el karma De un hombre Heredada Heredar El karma De aquellos asesinados También es parte De ser un shinobi Listo Entonces Tenemos varias mejoras A ver que por acá Nos podíamos colgar Ah eso es para Escapar del toro Debe haber varias maneras De matar a ese toro Listo Entonces Vamos a seguir adelante Por esta zona Y descansamos acá Bueno Entonces Vamos A comprar Uy tengo dos mil Acá dan harto dinero Uy es que acá se farmea Tremendamente Bueno entonces Acá sale esa carpita Y nosotros Vamos a coger Por aquí abajo Y voy a coger La ruta Una ruta Donde Al final Explore la mayoría De esta parte De la zona Como ya les dije Pues a mi me parece Esta es una zona Muy bonita Listo Acá acabamos Entonces Acá empezamos Nuestra arremetida Matando a ese señor A este le llegamos Por detrásito Y ahora Vamos por esos dos Que están ¿A dónde están? Ah ya los vi Bueno Antes que nada Bueno Por acá Ah bueno Estos dos señoritos Son nuestro Siguiente objetivo Y pues no está mal Este pega Unos mogollones Con esas pelotas Listo Este también Lo voy a Lo voy a Controlar Con el Jutsuki Kiritero Para que Castiguen A los que están Lejanos Mientras Que vamos A Entonces esta gente Tota Pegarle Su Sabimaru En el Cuello Uy me van a matar Uy me salve Este señorito Si me quiere matar Y yo le voy a cortar Su cuello Bueno Entonces así Seguimos avanzando En esta zona La idea Pues es Coger Por donde Se pueda Por donde Se pueda Y pues Ir seguiendo Por donde Están los enemigos Pues Por ahí Es por donde Es el camino Bueno Entonces allá Están entretenidos Voy a coger A ese señor De la pelota ¿Por qué no lo cogió? Listo Entonces somos Estos Acá es una pelea Directa Y ese señor Con un Sabimaru Uy Bueno No hubo necesidad De Sabimaru Pero Ahí vamos Limpiando la zona Ya subimos Un nivel De experiencia Entonces Acá La idea Es coger Alguno Con el Jutsu Titiritero Uy Bueno No me quitan Mucho La verdad Si me han quitado Con varios Golpes Listo Vamos a coger A este Con Jutsu Titiritero Y si puedo Ese de allá Que está Redistraído Entonces Me la voy Agachadito Jutsu Titiritero Y listo Acá Hago Mi última Incursión O sea Mi última Ya esta es La última Incursión Listo Este señor Lanza rayos Y yo Aquí le pego Mi pasaje flotante Gran técnica Y ahí me puede matar Uy Bueno Acá se armó Un pequeño problema Listo Este es El enemigo Directo Y ahí van Cayendo Entonces Entonces Ya estamos Despejando La zona Esta es una Gran manera De despejar La zona Me ha rendido Haber Utilizado Estos Esferas Mibu De posesiones Y eso Hubiera sido Mejor Hubiera Conseguido Más recursos Pero bueno No todo es Perfecto Igual este Señor No sabe Con quien Se enfrenta Dios Separa Los rayos Listo Listo Este es El último Ah no Pensé Que era El último Enemigo Este es El último Enemigo Listo Entonces Esta zona Quedó limpia Mate Como unos 15 O 12 Enemigos En un Momentico En menos De 5 Minutos Entonces Vamos a Seguir Avanzando Por acá Nos subimos Por las ramitas Y acá Llegamos A esta Partecita Y esto Esta cerrado Por allá A la Derecha Se accede Por allá Arriba Por esa rama Pero en las Tejas Bueno Ya accederemos Después Entonces Como por allá No se puede Acá esta cerrado Y allá Enfrente Todavía no vamos A ir Pues Cogemos Por acá Por la Izquierda Y allá Hay una rama Pero todavía No se ve Ya se ve Desde lejos Entonces Acá saltamos Y nos agarramos De esa rama Entonces Acá hay unas Salamandras Blancas Las salamandras Del reino divino Seguro el agua Las Las vuelve Albinas Listo Entonces Vamos a Seguir Adelante Por esta Zona Acá Cogemos Unos Emblemitas Y acá Vamos a Encontrar Un Comerciante De esos Que están En unas Canecas Y estos Este comerciante Nos vende Cosas muy Importantes Vamos a Ver Que nos Vende Y que Nos dice Saludé Bueno Vamos a Comprarle Algo Tenemos 14 Escamas Entonces Acá Les recomiendo Que compren El lápiz Lazuli Todos Los que Puedan Entonces Yo A comprar Esos Dos Y Listo Eso Es un Elemento De mejora Ahorita Lo leo Venga A ver Lo leemos Porque Este Si Es Nuevo A ver Lápiz Lazuli Preciosa Lazulita Azul Que se usa Para mejorar A mayor Nivel En las Herramientas De prótesis La Lazulita De manantial Es Símbolo De eternidad Todo lo Forjado Con ella Será Irrompible E inoxidable Por bendición Del dragón Divino Sus herramientas Trascienden Lo humano Su nombre Tesoro Del dragón Divino Vale Ahí tenemos Objeticos Para unas Mejoras Ahorita Más Adelante Yo creo Que ya En la Parte Final Del juego Voy a Hacer Todas Las Mejoras Que pueda Y las Importantes Porque hay Unas Que van A terminar Resultando Necesarias Entonces Se me había Olvidado Conectar Con el Idolo Del escultor De acá Vamos A conectar Listo Bueno No voy A descansar O si Descansemos Para tener Los emblemas Espirituales Y seguir Avanzando Listo Entonces Vamos a Comprar Unos Emblemitas Para gastarlos Sin ningún Remordimiento Y ahora Si nos Devolvemos Por aquí Por donde Veníamos Bueno Todos los Enemigos Entonces Volvieron A salir Si los Matáramos Ahí Ganaríamos Otro Nivel Y estaríamos Farmeando Experiencia Pero eso No es lo que Voy a Hacer Voy a Coger Por acá Echarle Una Ojeadita Al mapa Listo Ahora Bajo Acá Y Salto Hacia allá Acá hay un Agarre Listo Acá es para Coger un Objetico Más o menos Importante Venga A ver Donde Está Véalo Acá Un dulce De Gokan Y ahora Allá hay un Objeto Allá se Llega Por otro Lado Entonces Acá Me voy A devolver Un poquito Venga A ver Hacia Donde Puedo Llegar Por acá Ah bueno Vamos a Bajar Aquí Donde Están Estos Perritos Uy Estos Me pueden Matar Muy Fácilmente Bueno Escapemos De esos Perros Ya le Robamos El Objeto Por allá Abajo Por el Agua Pues La Verdad No O sea Por el Agua En el Momento No se Puede Ir Pero Donde Está Hay agua Y todavía Se puede Caminar Donde Está El nivel Más Bajo Del agua Que todavía Se puede Caminar Por ahí Pues No es que Haya Muchas Cosas Pero Pero Voy a Voy a Tentar Darme Una Vueltecita Y Acabar El Vídeo En Alguna Zona Poco Poco Ortodoxa Bueno Entonces Acá Cogemos Ese Objetico Grajeas Muy Importantes Y Seguimos Avanzando Por esta Zona Vamos A matar Rápidamente Estos Enemigos Listo Cayó El Primero Bueno Estos Dos Son Facilitos Ya vimos Que Estos Enemigos Con La Sabi Maru Son Muy Fáciles La Verdad No Pues Más o Menos Más o Menos No Son Tampoco Los Enemigos Más Fáciles Del Juego Entonces Acá Me Pillaron Listo Vamos A Controlar A ese Como Para Tener Un Aliado En esta En esta Gesta Este Señor Siempre Es Canzoncito Y Ves Se Pone Canzon Listo Entonces Acá Voy A Hacer Una Técnica Ilusoria Vamos A Utilizar El Dulce De Gachin Me Puedo Hasta Sanar Vamos A Correr Por Acá Despacito Por El Borde Por El Borde Y Vamos A Correr A Este Moradito Listo Lo Controlamos Y a Estos Que se Vienen Ahí Les Vamos A Pegar Un Desenfundado Mortal Nos Dieron Fuente De Dragón Casi Me Mata Pero Bueno Vamos A Cortarles El Cuello Para Que Les Duela Cortarles El Cuello Lobo No Le Corto El Cuello Bueno Entonces Acá Esa Gente Ya Está En Tremenda Pelea Nosotros Solo Aprovechamos La Oportunidad Y Van Cayendo Uno Por Uno Listo Acá Cayó Este Otro Y Ya Así De Esta Manera Han Caído Todos Estos Enemigos Que Estaban Reunidos En Esta Parte Entonces Acá Vamos A Conectar Con Este Ídolo Del Escultor Listo Comprar Objet Emblemas Venga A ver Hacemos Los cálculos Para Nuestra Siguiente Nuestra Siguiente Mejora De Habilidad A ver Sería Esta De El Tajo Nictibio Revés Tres Emblemas Tres Puntos De Experiencia Entonces Voy a Tratar De Adquirir Esa Y Si Puedo La Mejor De Esa Bueno De Esas Artes De De Ninja Entonces Este Señorito Como Se Este Lidero Kamisu Este Era el Que Lanzaba Rayos A ese Lago Yo Nunca En el Momento No Les Mostre Pero No Nos Dejaba Acceder Al lago Entonces Ahora Ya Tenemos Acceso Al lago Por eso Es que Yo No Había Ido Al lago Listo Por Acá Tratamos De Llegar De Un Solo Nos Caímos Bueno Vamos A Avanzar Entonces Por Esta Zonita Esta Es La Parte Baja No se como Llamar Estos Estas Estructuras La verdad Disculpa La ignorancia Pero El caso Es que Ahora Estamos Debajo De Esas Estructuras Entonces Vamos a Acabar Con Esta Gente Listo Vamos A Seguir Solo Aquí Por Exploración A ver Si De pronto Encontramos Algún Objeto Valioso Que Nos pueda Servir En Nuestra En Nuestras Futuras Contiendas Entonces Acá Matamos Todos Estos Perritos Por Acá Ya Estuve Esta Es la Parte Trasera De De Esta Zona Entonces Acá Matar La Mayoría De Perros Que Podamos Una Espera Amigo De Posiciones No Tenía Esas Me Sirven Harto Listo Acá Podemos Seguir Este Señor No es Común Que Se Vengan Por Acá Y caen Como Moscas Porque La Verdad Tenemos Buenas Habilidades Para Enfrentarnos A Ellos Entonces Yo sigo Aquí En Mi Exploración Venga A ver Si Por Acá Se Me Queda Algún Objeto Nada Nada Listo Venga A ver Seguimos Explorando Todavía No me Voy a Meter Al Lago Eso Lo Voy a Hacer Para El Próximo Episodio Entonces Acá Llegamos Acá A ese Árbol Que Es Donde Estábamos Parados Ahorita Listo Un Monedero Ligero Vamos A Seguir Sacándole El Jugo A Esta Zona Por Acá Hay Un Guerrero Chichimen Entonces A él No le Vamos A enfrentar Todavía Pero Ese Guerrero Da Una Lápiz La Azulita Entonces Matarlo Pues Es Muy Bueno Igual Lo Vamos A poder Matar Más Adelante Y No Perder Nuestro Progreso Ni Nada De Eso El Caso Es Que Si Me Boto Allá Ya Caemos Al Agua Entonces Voy A Utilizar El Ídolo De Regreso Para Y Vamos A Coger Para Objeticos Ya El Último Objeto Mejor Dicho De La Zona Va A Subir Mis Atributos Físicos Y Voy A Dejar El Vídeo Hasta Ahí Para En El Próximo Acabar Esta Zona Con Su Jefe Final Y Entrar A La Parte Final Del Juego Bueno Entonces Allá Podríamos Farmear Un Poquito Pero Va A Coger Solo Un Objetito Que Hay Por Acá En Este Árbol A Ver A Ver Por Acá No Está Véalo Allá Que Es Como Un Monedero Abultado Algo Así Monederos Muy Valiosos Monedero Abultado Listo Entonces Vamos A Hablar Con Esa Señora Que Está Allá Y Para Darle Final El Video A Ver Que Nos Cuenta Hablemos Con Ella A A Ver Que Más Nos Dice A Ver Si Nos Dice Otra Cosa Listo Entonces Ahí Nos Comentó Que Por Allá Abajo Hay Una Entrada Del Palacio Y Que La Gente Está Pues Se Puede Decir Que Medio Corrupta O Algo Así Me Parece Que Fue Lo Que Dijo Bueno Entonces Hasta Aquí Voy a Dejar El Video De Hoy Quiero Invitarlos A Que Den Like Se Suscriban Yo Soy El Cúnico Jugón Y No Siendo Más Me Despido Diciéndoles A Ustedes Adiós Siendo T W T T